Buenas, en esta ocasión les traigo varias herramientas para crear videos con AI. Comencemos con Hyper AI. Aquí podremos crear video mediante texto o agregando una imagen. Podremos iniciar sesión con Google, Discord o Apple. Una vez iniciemos sesión tendremos 300 créditos para usar. En la parte de abajo tendremos las opciones para crear por texto como por imagen. También podremos elegir la duración, el ratio o la resolución. Vamos a seleccionar por imagen. Seleccionamos nuestra imagen. Esperamos a que cargue. Y describimos lo que queremos que haga la imagen. Le damos a crear. Y esperamos a que esté el video. Y ya tendríamos listo nuestro video. Cabe decir, que si no tenemos la opción de paga, se descargará con un watermark. Continuamos con Pixverse. Podremos iniciar sesión con Google, Apple y Discord. Aquí también podremos crear videos tanto por imágenes como por texto. Igual que en la aplicación pasada, tendremos una interfaz en la parte inferior. Donde podremos elegir nuestra duración, resolución o ratio. Cabe mencionar que la versión gratuita de Pixverse te regala 50 créditos diarios. Iniciando con 100. Le damos a crear. Esperamos a que esté listo. Y ya tendríamos nuestro video. En la parte de abajo tendríamos estas opciones. En donde podríamos subir la calidad del video. Hacer que la AI cree un nuevo video. Descargarlo. O darle me gusta. Nuestra siguiente herramienta es Noisy AI. Podremos iniciar sesión con Google o Discord. Esta herramienta tiene la particularidad de poder crear videos con música. Simplemente copiamos y pegamos el enlace de la canción. Y escribimos la descripción del video. Y podremos seleccionar de qué parte a qué parte queremos que se escuche. Y le damos a Generar. Esta página nos dará la opción de Generar videos más largos que las demás. Puede que tengas que hacer varios intentos para obtener el resultado que deseas. Y ya tendríamos nuestro video. La música nos escucha por motivos de copyright. Y le podríamos dar a Descargar. Y por último tenemos Vidoo. Aquí podremos iniciar sesión con Google. La versión gratuita de Vidoo cuenta con 80 créditos mensuales. Y aquí tendremos las mismas opciones que en las demás aplicaciones. Podremos crear video desde la base de una imagen o de texto. En la parte de abajo podremos elegir la velocidad y la duración. También podemos elegir el estilo. Sea animación o realista. Vamos a elegir animación. Y vamos a darle a Crear. Y esperaremos a que esté listo nuestro video. Y ya estará listo nuestro video. También lo podremos descargar. Aquí también tendremos opciones como subir una imagen. Ya sea de nosotros o de alguna otra persona. Y darle en la descripción que queremos que esté haciendo esa persona. Y la podemos dar a Crear. Y hasta aquí sería este video. Espero que les sirva. Y puedan explorar estas aplicaciones.